Distinguidas autoridades aquí presentes, amigos todos, público en general. Les agradezco esta oportunidad que me permiten y vamos a tocar algunos puntos importantes. Delimitación. La delimitación de dos pueblos en conflicto está regulada por una ley. Y la ley dice cuáles son los pasos a seguir cuando dos pueblos no saben a qué jurisdicción van a quedar determinadas finalmente. La ley establece que los titulares en este caso de la acción son gobierno regional de Lima y gobierno regional de Lima provincia. Nadie más. Cada parte nombra a sus ingenieros. Los ingenieros aportan las pruebas, los antecedentes históricos y el alegato de una persona con renombre y el que nos representó en el año 2014 fue el Patricio Javier Valle Riestra por nosotros. Y dijo, pero qué tanto discuten si el anexo 22 pertenece o no al distrito de San Antonio, si en el propio palacio de gobierno pertenece a la comunidad campesina de Jicamarca. El propio palacio de gobierno está ubicado en las tierras de la comunidad campesina de Jicamarca, refrendado por estudios históricos del historiador Fernando Che, quien ha probado que Jicamarca era incluso todo San Juan del Urigancho. Y cómo nos van a decir ahora que no pertenece a Guaruchirí. Todo ese tema ya se solucionó, ya se llegó la última parte. La última parte que dice la ley para qué jurisdicción van a pertenecer es el diálogo entre las partes en las cuales yo estuve presente. Bueno, antes de ir a una consulta popular, señor alcalde de Lima, diga usted a dónde quiere pertenecer o puede negociar. No quiero negociar. Representante del gobierno regional, no quiero negociar porque no quiero traicionar a mi pueblo. Entonces esto va a consulta vecinal. En esa época se llamaba consulta popular. La Secretaría Nacional de Demarcación Territorial concluyó con un informe dirigido al presidente de la PSM y les dijo, les dijo, no hay nada más que hacer. Firme usted esta resolución ministerial, publiquenla en el peruano y trasládela al jurado nacional de elecciones para que ellos convoquen a las elecciones. Entonces, ese documento ya existe. En consecuencia, cuando dicen que el alcalde de Lima va a consultar con sus técnicos, eso no está en la ley. Se debe rechazar. No se debe permitir. A nosotros, ¿qué nos importa el acuerdo que tenga el alcalde de Lima con sus regidores? No nos importa, porque la ley no lo consiente, no lo permite. Cuando vayamos a la PSM, lo único que tenemos que decir es que, señor, porque ahí va a estar el ministro de gobernanza, firme usted, dígale al presidente de la PSM que firme la resolución. Aquí está la resolución. Y no nos engañe. Y que no nos importa que Lima esté de acuerdo o no con sus técnicos. Eso no nos sirve. Eso no nos vale. Tampoco vale que Chosica diga que ellos no están de acuerdo a pertenecer a Guaruchirí. Y tampoco nos diga que se encuentre un irigancho en una sesión de consejo. Han acordado pertenecer, que el Andesio 22 pertenezca a Lima. Eso no vale, no sirve. Lo que sirve es el informe de la Oficina de Demarcación Territorial. Y eso ya se acabó. La próxima reunión, señora gobernadora, usted ya sabe, no queremos mesas de diálogo. Aceptar una mesa de diálogo es pasar cinco años más. La última mesa de diálogo se hizo en el año 2017. Estamos en 2023. Seis años. Seis años para engañar al pueblo. Hoy día nos dicen mesas de diálogo, no. Mesa técnica, no. Mesa de trabajo, no. ¿Qué quiere? Queremos, señor presidente del Consejo del Ministro, que firme lo que ustedes mismos han hecho. Ustedes le han encargado a su Oficina de Demarcación Territorial. Los estudios técnicos, sí. Fírmelo, pues. Fírmelo y elévelo al Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo que se tiene que hacer. Que digan, voy a conversar con mis técnicos, eso es un insulto a nosotros. Es un insulto a nuestro cerebro, a nuestra capacidad de entendimiento, a nuestro conocimiento jurídico. Eso no va. Que sigan, si quieren, 20 años consultando con sus técnicos. A nosotros nos tiene que firmar la resolución ministerial. Punto aparte. Juicios. El último gran juicio que estamos llevando es el del 89 del año 2002. Sector El Pedregal. 400 hectáreas se van a decidir en los próximos días. Yo, que soy parte, o de esta parte, estoy bien seguro que vamos a ganar. Porque las razones nos asisten. Porque las pruebas nos asisten. Porque los traficantes de tierra no tienen ni una sola prueba para contrarrestar nuestra demanda. En consecuencia, creemos que ese juicio lo vamos a ganar. Y 400 hectáreas van a pertenecer al anexo 22, jurisdicción Guaruchirí San Antonio. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto va a ser acordada de la batalla de Ayacucho. En la batalla de Ayacucho pelean las fuerzas patriotas y las fuerzas realistas. Gana las fuerzas patriotas y quienes componían el ejército de los realistas, los peruanos. Y quienes componían las fuerzas patriotas, los venezolanos, los colombianos, los guatemaltecos. Y un poquito de peruanos. Es decir, peruanos en ese bando, peruanos en este bando. Y lo que acaba de ocurrir esta semana es que un grupo de personas del anexo 22 han ido al juzgado y luego de ahí se han ido a la OCMA para pedir que sancionen a este juez. Pero, ¿cómo van a pedir que sancionen a este juez si es lo mejor que tenemos? Es lo mejor que le ha ocurrido a la justicia peruana. Por culpa de ese mismo grupito, de personas como Juanca, como el ingeniero Víctor Rodríguez y otros más. Hace cinco años ya hubiésemos ganado el juicio. Pero ellos fueron a Matucana a insultar a la jueza, a una excelente jueza, a decirle ladrona, corrupta. Se suspendió la diligencia, cinco años después hemos logrado esta semana hacer nuestro informe oral. No pues, entre nosotros mismos no nos podemos estar pisando. Entre nosotros mismos no nos podemos estar atacando. Si hay personas que creen que existen otras formas judiciales de ganar, entonces que lo hagan, que lo hagan. Pero yo les digo que nos dejen en paz con nuestro proceso y no molesten y no pidan la sanción contra un juez que no ha hecho nada contra el anexo 22. Y que todo lo que se ha actuado hasta la fecha es producto de las actuaciones de otros jueces provenientes de Matucana o provenientes de San Juan del Urigancho. En consecuencia, triste lo que voy a decir, pero un propietario, supuesto propietario de Santa Rosa, entregando a los volantes en Santa Rosa para que vayan a la protesta contra este juez. Es decir, se han unido traficantes de tierra, se han unido con ese grupo que va a marchar allá contra ese juez. Y eso no podemos permitirlo. Eso está perjudicando al sector pedregal. Y tenemos que poner en alerta. Ya he conversado con las autoridades internas que no se dejen sorprender. Que hagan todos los juicios que quieran que lo hagan. Pero sin atentar contra los intereses del pedregal. Finalmente, esto quiero decirle, señor congresista, así como usted nos apoyó, así como usted pidió la ley 909, que el pueblo no sabe, y les voy a decir por qué estamos actuando con mal agradecimiento. Un día de hace tres años, el posesionario José Luis Lobera, Valencia, contento, viene con su sentencia de prescripción adquisitiva de dominio y me dice, doctor, gané, gané, ganamos, me dice, ganamos. Ahora es mi terreno. Pero el presidente de la sala me ha ordenado, me ha ordenado notificar a todos los coporbitarios. Ah, ¿y cuánto cuesta? 15 mil soles. ¿Cómo? Sí, porque hay como 4 mil, 500, 5 mil coporbitarios. Y notificar a cada uno de ellos me sale 10 mil soles. El 10% de 5 mil sale 500. A 10 soles, 5 mil. Solamente por una notificación. Por dos y por tres, multipliquen por tres veces notificado, 15 mil soles. El señor que había ganado el juicio lo perdió porque no pudo comunicar, porque no tenía los 15 mil soles para notificar a los demás coporbitarios. Ahí nació la idea. Es injusto, porque también tenemos derecho a acceder a la propiedad mediante la prescripción adquisitiva de dominio. Y ese señor lleva viviendo ahí 15 años. Tiene derecho a prescribir, pero no tiene plata. Ahí nace la idea, en el despacho del congresista Valdemar Cerrón. Hay que poner una ley en donde solamente los 20 primeros demandados se les notifica. A 5 soles por 20, 100 soles. En el caso del señor Lobera Valencia, que tenía que pagar 15 mil, ahora se va a pagar 100 soles. Y tendrá derecho a que se notifique su demanda, que ya la ganó. Comparen ustedes. 100 soles contra 15 mil. ¿Y a quién le debemos ese mérito? Al congresista Valdemar Cerrón, pues. Y no podemos ser agradecidos por eso. Es que nadie lo ha informado. Nadie lo ha dicho. Bueno, y es el momento también para comprometerlo al congresista. En Santa Rosa, en San Antonio, y aquí en el cercado, hemos ganado el juicio a los traficantes de tierra. Pero en el año 2012, el abogado que presentó la demanda, no, señor congresista, el abogado no puso la cancelación de la inscripción inmobiliaria. Se ha cancelado, se ha anulado el acto jurídico, se ha anulado la asamblea, se ha anulado el registro de mandatos y poderes, pero no se ha anulado la inscripción registral. ¿Y qué es lo que hace? Han ocurrido dos incidentes. Uno en Santa Rosa y otro en Las Lomas. La sucesora de Santa Rosa, con esa inscripción registral, le ha hecho un juicio a una ciudadana que ya murió, el esposo no se percató y lo han desalojado con un título que ya no existe, con un título que ha sido cancelado registralmente. Su nulidad desapareció, pero no le hicieron caso y quien no le ha sacado un juicio tiene que perder, pues, aunque tenga la razón. Pero en el caso de Las Lomas fue distinto. La vivienda de una persona fue vendida por este señor Luis Acosta a un tercero en el año 2017, cuando nosotros en el 2016 ya habíamos anulado ese título fraudulento. ¿Y qué es lo que hicimos? Inmediatamente presentamos los títulos que habían sido cancelados y hemos ganado el juicio y los traficantes de tierra se han quedado con su inscripción registral. Aquí viene el problema. Señor congresista, y pedimos su intervención. El artículo 2013 del Código Civil dice que la ley no ampara los actos viciados, los actos nulos, no los amparan. En consecuencia, esas inscripciones registrales que no se han borrado tienen que borrarse por mandato de la ley. Que diga un título inscrito en registros públicos que ha sido anulado judicialmente su escritura pública y su asamblea y su asamblea o el día en que se acordó ya no existen, entonces se debe cancelar esa inscripción registral. Ese proyecto de ley el pueblo se los está haciendo llegar esta semana para que usted lo presente. Y estamos seguros, estamos seguros que no va a ser solamente él. no solamente iremos, será el congresista quien lo presente, será su bancada, será su partido, será nuestro partido el que lo presente, pero tenemos que ir tocando puertas como lo hicimos la última vez. Hemos ido a nuestros enemigos políticos, pero ¿qué importa cuando de por medio está el interés del pueblo? Hemos ido a la Fuerza Popular, a mi paisana Vivian Olivos, les hemos pedido que nos apoyes y nos apoyó. Hemos ido a todas las oficinas que se ha podido y nos han apoyado. En primera vuelta 82 votos, en segunda vuelta 84 votos, es decir, casi los dos tercios del Congreso han votado por nuestra ley. Eso mismo quisiéramos, señor congresista, para modificar el artículo 2013 del Código Civil y se puedan titular libremente el cercado, libremente todas las Lomas, Santa Rosa y todos los pueblos más. Finalmente les digo, estos señores de COFOPRI, los señores de COFOPRI que están aquí, están haciendo un trabajo que muchas veces no son comprendidos, porque ustedes reclaman título, título, título y no saben lo que se tiene que hacer para que les den un título. están trabajando y me permito decir porque esto es público, porque las inscripciones registrales son públicas, que este gobierno municipal de Guarochirí, de Matucana, Guarochirí, ya empezó a titular algo que ellos no lo han dicho pero que se debe de decir. preventivamente se han inscrito en el anexo 8, se han inscrito dos sectores en el anexo 8, preventivamente y empieza su titulación y esta semana que viene antes de Navidad se estará inscribiendo dos pueblos más, las Lomas y el Cercado para que puedan ser titulados. Eso es lo que no se ha dicho pero tienen que saberlo, tienen que saberlo que la municipalidad provincial con esta gente generosa está trabajando. Eso es importante. Luego decirles luego decirles finalmente ya sé lo que quieren ver. Si ahora hemos gastado la municipalidad provincial de Guarochirí le están gastando 800 mil soles anuales para pagar a este equipo de trabajo vamos a titular a 2 mil personas si le agregamos 800 mil más serían 4 y si le agregamos 800 mil más serían 6 señora gobernadora regional no podría darnos usted 1 millón 600 mil soles mediante un acuerdo tripartito para financiar dos brigadas de COFOPRI más para titular antes que se vaya el anexo 22 la ley la ley prohíbe que ellos titulen pero la ley no prohíbe que ellos inyecten una plata para un compeño tripartito gobierno regional provincial y COFOPRI y antes que se retire en el 2026 todo el anexo 22 pueda ser titulado gracias pueblo del anexo 22 muchísimas gracias